Que entrenó, quiero que sepas la verdad No la he dejado de adorar, allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de su vida? ¿A qué entrenó? Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no está, no queda más que confesar Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar Porque respiro por... ¡Falza la verga! ¡Fierro! ¡Lai! ¡Fierro! No, 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 no